¡Suscríbete al canal! ...de hoy 26 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu superchance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 8109. Repito, el número ganador es el 8109. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!